Yo pienso que lo que tal vez cambió en la música con el correr de los años desde los 70 hasta ahora que yo estoy un poco en la noche y en las fiestas tal vez cambió la tecnología, cambió la moda, cambiaron las bandas, cambiaron los ídolos pero yo pienso que la gente tanto en los 70, en los 80 como ahora los chicos salen a divertirse. Yo soy uno de los eternos defensores de los chicos, de los jóvenes Yo pienso lo mismo porque me siento joven todavía Te voy a dar un ejemplo claro, el lunes pasado estuve en el picnic de la primavera en la Florida había 25 mil adolescentes, entre 13 y 18 años fue una fiesta tan linda donde los chicos fueron a divertirse, a cantar, a bailar no hubo un solo problema, por eso yo soy un eterno defensor de los chicos con respecto a la música, lo que puede haber cambiado tal vez es la tecnología antes grababan en un estudio de grabación con una consola de 4 canales hoy graban en unos estudios impresionantes, mínimo, mínimo 48 canales con procesadores digitales cambió todo, cambió todo cambió totalmente ¡Gracias! ¡Gracias!